Bueno, la audiencia celebró con toda naturalidad y calma, tanto la Fiscalía como nosotros expusimos nuestros puntos de vista. En el caso de la defensa, nosotros interpusimos una excepción por falta de acción, pero el juez la desestimó en la sentencia final. No obstante, el juez nos otorgó medidas sustitutivas de la presión. ¿Por qué? Porque a criterio del juez, y nuestro desde luego, porque el juez no es nuestro argumento, el artículo 372 que tipifica el delito de malversación de fondos no conlleva una pena de reclusión. Entonces, al juez no le queda más que dar las medidas sustitutivas de la presión. Ese es el tema en cuanto a la primera audiencia. La segunda audiencia, yo quiero explicarle que yo no asistí porque estaba haciendo los trámites de una de las medidas, que es la fianza. Así es que yo no puedo más que decirles que también se fueron otorgadas medidas en el segundo caso. La fianza se dieron por 100 mil lempiras cada uno, además de otras medidas como ser prohibición de salir del país, venir a firmar a cada 15 días, no llegar a las oficinas de Inves, no relacionarse con los demás trabajadores. Ese tipo de medidas, ¿verdad? Ahora buscarán conciliación con la Procuraduría General de la República. Correcto. Nosotros vamos a intentar una conciliación porque, como le digo, este delito no permite la detención judicial. Entonces, yo no, no hay forma, pues, de que ellos quieran detenidos. No es que se está buscando impunidad ni nada con esa aclaración, ¿verdad? El proceso apenas comienza. Va a haber una audiencia preliminar y el juicio sigue, el juicio continúa. Por el momento ellos van a ser oídos en libertad nada más. La fianza fueron 100 mil lempiras cada uno que ya fueron depositados en el Banco Central de Honduras. Ya fueron depositados y se está tramitando la libertad de nuestros representados. ¿Cuándo va a ser efectivo? ¿La fianza ya se depositó? ¿La encarcelación ahora? Bueno, supuestamente hoy porque se han dado los trámites para encarcelarlo hoy mismo. Usted sabe que la encarcelación es de inmediato. ¿Apagado, sobre esta conciliación con la Procuraduría General de la República? ¿Sobre la conciliación de la Procuraduría? Como le digo, le explico, yo no asistí y no estoy en conocimiento del segundo caso, o sea, el caso de abuso de violación de los deberes. En el primer caso, claro que sí. Ahí había un representante de la Procuraduría General de la República y sí vamos a intentar una conciliación con la Procuraduría. Vamos a ver si se puede llevar a cabo. No entendería yo por qué no. Bueno, reparar, pagar las multas que dice la ley y reparar... ¿Eso implica pagar otros 101 mil lempiras? ¿La conciliación podría ser en el caso de violación de los deberes de los funcionarios? Es correcto. ¿En el caso de malversación de caudales públicos ahí si no hay una conciliación? No, más bien ahí es donde vamos a intentar la conciliación, es la malversación. Porque, como le digo, ese delito no conlleva prisión. Y entonces es sujeto de conciliación. ¿Esa conciliación implicaría volver a pagar otros 101 mil lempiras? No presentaron, esos son otros los argumentos que nosotros presentamos y vamos a seguir intentándolo. De hecho, nosotros no estamos conformes con el fallo. Vamos a apelar por qué no nos va a admitir a la excepción si el Tribunal Superior de Cuentas todavía no ha auditado esos fondos públicos y tiene que hacerlo así. ¿Esto es para la audiencia inicial, la audiencia inicial y el caso de violación de los deberes de los funcionarios? No estoy en conocimiento de eso, es que yo no estuve en esa audiencia. Solo estuve en la primera. No puedo contestar sobre la segunda audiencia porque yo no estuve, no asistí. Declaraciones del abogado...